de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Una vez concluido el periodo ordinario de sesiones, mañana se instala en el Senado de la República la Comisión Permanente que podrá convocar un periodo extraordinario de sesiones para abordar los temas más relevantes que contribuyan a hacer frente a esta contingencia sanitaria y a la crisis económica. ¿Pero qué se aprobó durante este periodo ordinario? Veamos el balance que nos preparó nuestra compañera Claudia Ibet García. En el marco del término del periodo ordinario de sesiones, analicemos cuáles fueron los principales consensos del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado, para crear un fondo de emergencias sanitarias y crisis económicas. Se aprobó modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública. Esto le otorgaría al Gobierno Federal la posibilidad de deuda inmediata para un fondo para la prevención y atención de emergencias. El tema quedó pendiente en el Senado. Además, uno de los logros más relevantes y que congresistas de Morena calificaron de histórico fue la reforma al artículo cuarto constitucional para transformar programas sociales en derechos sociales. Un tema que sin duda marcó un antes y un después en el Congreso de la Unión durante el reciente periodo ordinario de sesiones fue el avance en temas de igualdad de género y reformas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Y para terminar, en la recta final fue aprobada en el Senado de la República la Ley de Amnistía, que permitiría llevar a cabo acciones humanitarias, entre otros casos, a personas enfermas y adultos mayores que no hayan cometido delitos graves. Esta acción fue considerada como positiva por la Organización de las Naciones Unidas. Seguirán por el momento en la congeladora legislativa temas como el paquete de reformas al Poder Judiciar, el outsourcing y la regulación del uso de la marihuana. También están pendientes los nombramientos de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Tema urgente, ya que el 2021 es año electoral y el proceso arranca a finales de este año. Legisladores analizan la propuesta de sancionar a quienes deliberadamente contagien con el virus COVID-19. El exfuncionario de Oaxaca con COVID-19 ha acusado de escupir y toser hacia pacientes y médicos en un hospital del Issste. Es investigado por la Fiscalía General de la República por el delito de peligro de contagio. Otro caso similar es el del youtuber que hace unos días confesó haber sido contagiado con el coronavirus y que salió de su casa para grabar un video donde se le observa recorriendo varios establecimientos de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Bueno, son bienvenidos a una estúpidez más de las mías. Por este caso, la Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación al recibir una denuncia por riesgo de contagio y el personaje del video es vigilado para que se quede confinado en su domicilio. El delito de peligro de contagio está enmarcado en el artículo 199 bis del Código Penal Federal. En él se establece el castigo que puede aplicarse al portador de una enfermedad que deliberadamente trate de contagiar o contagie a otra persona. El artículo 199 bis señala, el que a sabiendas de que está enfermo de un mal venereo u otra enfermedad grave en periodo infectante ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa. El tipo penal de peligro de contagio hace referencia a que la enfermedad esté determinada como grave y en periodo infectante. Y para eso hay que remitirnos al artículo 134 de la Ley General de Salud que hace referencia a cuáles son las enfermedades transmisibles. Comete el delito de peligro de contagio la persona que está diagnosticada e informada de la enfermedad que padece y de su potencial para contagiarla. Además, no es necesario que se logre el contagio. Basta con aplicar la conducta para que ocurra. ¿Qué pasaría si las contagio? Entonces ya estaríamos en otra situación y se llama lesiones. Esto significa que hay una alteración en la salud de las personas. Imagínate si pudiera o si la persona infectada o contaminada muriera. Pues de alguna manera estamos hablando que fueron lesiones que llevaron a la muerte a la persona. Incluso en el Senado de la República ya se escuchan algunas voces que proponen reformar el Código Penal Federal para que se establezcan penas de hasta 10 años de prisión por el delito de peligro de contagio y una multa de hasta 300 días. Se pueden hacer esfuerzos en modificar las leyes, hacer penas más rigurosas, porque al final del día, bueno, pues esta es una enfermedad en la que estamos hoy aprendiendo todos. Es una enfermedad nueva para todos, para todo el mundo. Y sin duda acá en el tema legislativo, pues se le puede abonar y le podemos aportar mucho más. Diego Borbolla, Azteca Noticias. Se realizaron los foros virtuales del Consejo Coordinador Empresarial en los que este sector aporta 10 ideas fundamentales para enfrentar la crisis social y económica ante la pandemia. El Consejo Coordinador Empresarial organizó un foro virtual. Atención inmediata a la crisis, macroeconomía y políticas, en el que participaron empresarios, gobernadores, legisladores federales, representantes sindicales y analistas de universidades como la UNAM y el ITAM. Al final, lo que queremos, insisto, es que los más desprotegidos tengan un menor efecto de esto, que esto no se convierta en una situación de mayor pobreza para nuestra sociedad más desfavorecida y que de alguna manera podamos transitar juntos ante un problema como el que se nos presenta. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó. La función ahora del gobierno en esta crisis debe ser la de un respirador artificial, para mantener viva a la economía, para evitar que se destruyan el mayor número de unidades económicas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Millones de niños se encuentran ahorita en el limbo materialmente. No se sabe si van a terminar en sus casas o en las aulas su año escolar. ¿Cuál va a ser el destino de millones de niños de kinder, primaria, secundaria, jóvenes de reparatoria y de estudios superiores? De eso vamos a platicar con el senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. El secretario de Educación acaba de tener una reunión virtual el sábado pasado con los secretarios de Educación de los Estados, en la que fue invitado. Y entonces se planteó justamente la alternativa para reiniciar ahora las clases, pero hacerlo a través de la modalidad a distancia. Con el programa Aprende en Casa. Eso lo ha ratificado el presidente. Quiero decirte que la modalidad a distancia es tan eficiente como la presencial. Los niños que van a la escuela, su aula están junto con muchos niños más. Ahora estarán en su casa, el aula será su casa. Y el tutor número uno va a ser su papá o su mamá. Eso ayuda mucho cuando hablamos de los niños de la básica, de la educación básica. Pero también de los adolescentes de la media superior y ya los profesionales tienen otra dinámica propia que les permite, además que manejan muy bien la tecnología de la información, les va a permitir recuperar mucho. Los contenidos programáticos que están en los libros de texto se incorporan a esta versión virtual a distancia y no va a pasar nada, van a estar aprendiendo los niños, los jóvenes, van a tener posibilidades de promoción de grado. ¿Qué quiere decir? Pasar de primero a segundo, de tercero a cuarto, etcétera. En la básica, en la media superior y en la superior, no tiene ningún problema. Somos, incluso de este país, tenemos cierto liderazgo en la educación a distancia. La UNAM es líder en eso, en el mundo. Lo que quiere decir que tendremos asesores, tenemos asesores que van a capacitar a los maestros porque no es la misma un maestro que trabaja con sus niños de manera presencial a un maestro que va a dirigirse a sus niños sin verlos y les va a transmitir alguna orientación para que ellos hagan investigación y aprendan. No es lo mismo. Las modalidades tienen su razón de ser y tienen su diferencia. Por lo tanto, hay que capacitar al maestro para que ocurra una buena comunicación con los estudiantes. La educación no es otra cosa más que una buena comunicación y eso es lo que quiere. Yo creo que van a concluir el ciclo escolar, lo que falta del ciclo escolar, con esta modalidad de aprende en clase. En casa, que es la modalidad virtual a distancia, quienes tendrán menores dificultades para ellos, insisto, son los de educación superior y los de media superior. Pero los niños en general, pues los nietos míos me ayudan a que maneje adecuadamente mi celular, mi computadora, etcétera. Ellos están muy hechos a la tecnología de la información. La televisión les va a servir mucho. El 90% de los niños tiene televisión en casa. Puede entonces, 9 de cada 10 niños tiene televisión en casa. Entonces, habrá que ver cómo se resuelve ese 1% de niños que no lo tienen o de estudiantes en general para intentar una modalidad. Lo está trabajando. Creo que el secretario Moctezuma se ha aplicado muy bien en este temor. Queda claro que el sistema educativo mexicano está preparado para enfrentar las consecuencias de la pandemia y también del aislamiento. Y es muy importante también que los niños estén desde sus casas teniendo acceso a la educación, ya sea vía televisión o vía computadoras. Pero aquellos que no lo tienen, también está solucionándose ese problema. Quienes no tienen televisión o computadora ni internet, ellos tendrán la oportunidad de recibir también educación hasta lugares más apartados del país. Vamos a escuchar el comentario de nuestra experta en temas financieros, por supuesto, Alicia Salgado. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Gracias. De nueva cuenta. Hoy vamos a platicar de algo bien interesante. Fíjate que apenas el martes el senador Armenta, el presidente de la Comisión de Hacienda y Cuito Público, presentó un punto de acuerdo al Pleno de la Cámara de Senadores en el que propone dos cosas fundamentales. La primera es que se reconozca el cambio en las tendencias de consumo que ha provocado toda la serie de medidas de aislamiento físico y de cierre de las empresas y de los sectores económicos en el país. Estas tendencias de consumo son fundamentales de entender y también el Consejo General de Salud, es lo que dice Armenta, debería revisar exactamente qué es el concepto de esencial que está considerando. Porque en algunos estados, por ejemplo, me voy a poner en la industria en general o el sector de alimentos y bebidas, en algunos estados algunas plantas están cerradas, en otros estados no están cerradas. ¿Por qué está la indefinición del decreto que determina qué empresas son esenciales o qué empresas no son esenciales? Es que localmente es muy fácil llegar y clausurar una empresa o la venta de una serie de productos dentro de una gran, por ejemplo, supermercado. Ha llegado a tal grado, lo ilógico, que solamente se llegan a permitir la compra de bienes de consumo inmediato, esto es para comer, pero no se permite, por ejemplo, la compra o la venta de enseres electrónicos, cuando a lo mejor a la persona en su casa se le fastidió el celular o ya no le sirvió la tele o quiere hacer un cambio en su patrón de consumo. Creo que finalmente se está llegando a lo que decía la Secretaría de Gobernación o el Subsecretario de Derechos Humanos, a un extremo tal que se violan los derechos humanos. Por eso esta propuesta del senador Alejandro Almento es tan interesante. La segunda parte de la misma indica que debería también considerarse o reconsiderarse estas definiciones de bienes esenciales de productos y servicios en función del encadenamiento productivo de las empresas, porque de esa forma, por ejemplo, la industria automotriz a lo mejor tiene un proveedor de textil o autopartes y podría perfectamente activar esa empresa para poder llegar a tiempo e integrarse en la cadena de producción. Y finalmente está proponiendo que la Secretaría de Hacienda, la Comisión Bancaria y de Valores, la Conducef, la Profeco, vigilen y estimulen la colocación de crédito a mejores condiciones para consumidores. Se ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo ahorita, para diferir las condiciones de crédito de manera que se preserve la liquidez. Pero lo que falta ahora es encontrar las formas de hacer llegar crédito más accesible para que las personas tengan un elemento adicional de estímulo al consumo. Y esto tendría que ser en condiciones más accesibles, a lo mejor tasas más bajas, a lo mejor plazos más largos, pero hay que revisar el entorno regulatorio bajo el cual las instituciones financieras y no financieras o comerciales pueden realizar este tipo de ofertas a fin de estimular las compras de muchos productos. De la reactivación del consumo depende particularmente que las empresas tengan ingresos para reactivar la producción y restablecer la cadena de la economía nacional. De ello depende. En fin, Adri, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso estará con nosotros el diputado de Morena, Mario Delgado, quien es el coordinador de los diputados. Nos va a platicar sobre las reformas al artículo 21 que le da facultades extraordinarias al Ejecutivo de hacer modificaciones al presupuesto durante emergencias. No se lo pierdan. Ya estamos de regreso. Gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de desde las cámaras el diputado Mario Delgado, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Mario, pues muchas iniciativas, muchas reformas, sobre todo esta última reforma al artículo 21 que le va a dar facultades extraordinarias al Ejecutivo para poder reasignar el presupuesto de la Federación en épocas de emergencia. Esta iniciativa, bueno, le desequilibra un poco la división de poderes y le quita facultades a la Cámara de Diputados sobre estas asignaciones y reasignaciones en el paquete económico. Platícanos un poco cómo viene esta iniciativa, cómo la vas a negociar con la oposición, cuáles serían los beneficios, cuál es el peligro de esta iniciativa. Bueno, como bien lo dices, la facultad que tiene la Cámara de aprobar el presupuesto, de definir el destino de los ingresos públicos, es fundamental en el equilibrio de poderes. Y esto no puede perderse a pesar de que estemos en una crisis como la que estamos viviendo. Sin embargo, ¿qué tenemos? Dos factores. Uno, no está prevista en la ley una situación de emergencia, porque es inédita. Tenemos que legislar para lo que estamos viviendo. Y la otra, hay que reconocer que la ley mexicana de presupuesto es de las más flexibles en el mundo. No hay límite para los ajustes, transferencias, reasignaciones que puede hacer el Ejecutivo durante el ejercicio del presupuesto. Entre lo que aprueba la Cámara de Diputados y lo que finalmente se ejerce, hay enormes diferencias, incluso cuando no hay emergencias. Está documentado por parte del CIDE, el maestro Leonardo Núñez tiene un estudio muy valioso, donde lo titula el presupuesto ficticio, porque dice realmente, pues la Cámara sí aprueba una cosa, pero el Ejecutivo hace lo que quiere. Y, a ver, me voy a dos años, por ejemplo, 2015. Empieza el gobierno a tener algunos problemas al principio, anuncian un recorte, terminan gastando de más, pero las reasignaciones que hace el Ejecutivo en ese año, al interior solamente del gobierno central, alcanza casi un billón de pesos, 950 mil millones de pesos. ¿Pasó eso por la Cámara? Pues ni cuenta, se dio la Cámara. ¿Cuándo te enteras? Cuando se entrega la cuenta pública. Para poner en contexto un poco... ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente López Obrador pudo haber hecho los reajustes que quiera, porque está permitido la ley. Y simplemente informarnos y los detalles los conoceríamos hasta el año que entra en la cuenta pública. Sin embargo, ¿qué dice el presidente? Bueno, es una situación inédita. Pues vamos legislando en esta materia. Y es lo que vamos a hacer. ¿Qué tenemos que definir? Primero, ¿cuándo hay una emergencia económica? No puede quedar a criterio del Ejecutivo que un día se amanezca y diga, no, pues hoy tenemos emergencia. No, tiene que haber... Se debe definir en la ley qué es una emergencia, qué es considerada una emergencia. Y qué parámetros debes tomar. Por ejemplo, necesitas tomar datos del Banco de México o datos del Inegi. Y entonces tienes cambios en el marco macroeconómico de lo que esperabas. Y entonces, sí, bueno, estás en emergencia económica. La segunda es, ¿qué puede hacer el Ejecutivo? ¿Qué tanto puede hacer? Bueno, sí hay que darle márgenes para que actúe rápido. Pero si requieres un cambio total del presupuesto, o sea, si es de dimensión mayor los cambios que quieres hacer, si requiere cirugía, mayor el presupuesto. Ah, entonces sí tiene que regresar necesariamente a la Cámara para que la Cámara lo vuelva a aprobar porque es su facultad exclusiva. Y hay que ponerle plazos a la Cámara para que cumpla con esta responsabilidad porque estamos hablando de una emergencia. Entonces es al revés de como se está planteando el debate público, que dice, dice, no, es que el presidente quiere poderes extraordinarios. No, la verdad es que lo que se está haciendo es acotar la facultad discrecional de hacer resignaciones que tiene actualmente el Ejecutivo y es mejor que dejemos reglamentado las emergencias económicas para que las resignaciones se hagan con orden y respetando el orden constitucional. Incluso hay voces que mencionan que hoy por hoy, como está la ley, la Comisión de Presupuestos se puede reunir y hacer resignaciones al presupuesto ya aprobado. No puede hacer resignaciones. Lo que dice la ley es que si hay resignaciones, fíjate, si hay resignaciones mayores al 5%, el Ejecutivo le informa a la Comisión y la Comisión da su opinión, pero su opinión no es vinculante. O sea, ¿qué puede pasar? Mañana el presidente podría decir, cambio el 80% del presupuesto de ese tamaño. Informarlo a la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Presupuestos decir, me gusta o no me gusta. Y se acabó, ¿eh? Lo se lo aprueba o no se lo... Y tú sabes que si cambias el 80%, pues no tiene nada que ver con lo que sí votó la Cámara de Diputados como presupuesto. Ya es uno completamente diferente. Ese es el camino que no eligió el presidente. El que eligió fue, dijo, a ver, estamos en una situación extraordinaria, vamos legislando. ¿Cómo debe tratarse el presupuesto de egresos ante una emergencia económica del tamaño de la que estamos viviendo? Donde todos los supuestos bajo los cuales elaboraste tu ley de ingresos y presupuesto de egresos ya no existen. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a legislar y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Mario, ¿cómo van a lograr esta discusión de aprobación? Está por terminarse el periodo ordinario. ¿Tendrían que convocar un periodo extraordinario? Se estima que sería para el 5 de mayo, en donde tendrías que traer a 500 legisladores a la Ciudad de México, donde estamos viviendo, bueno, pues ya una sobrepoblación de hospitales, donde estamos en una crisis más fuerte que en los otros estados de la República. Y además, bueno, lo tendría que aprobar la Comisión Permanente, donde hoy por hoy ustedes tienen 24 legisladores y se requieren 25. Es decir, hay 13 legisladores de oposición que si se mantienen unidos no van a permitir que, bueno, se pueda aprobar este periodo extraordinario. ¿Cómo vas a negociar o cómo vas a conseguir que la oposición esté de acuerdo con eso? El planteamiento que le estamos haciendo a la oposición es que vamos a modificar sustancialmente la iniciativa del Ejecutivo, precisamente para salvaguardar la división de poderes y que la Cámara tenga la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. Entonces, estamos dando todas las condiciones de que sea una reforma que le sirva al país. Ahora hay que dejarlo claramente. Si ellos impiden que se legisle en esta materia, el presidente va a hacer los ajustes necesarios y no va a violar la ley. Pero nosotros no queremos que sea así. Hoy el presidente lo decía en la mañana, no queremos la vía de la discrecionalidad o del autoritarismo. Mejor por la vía democrática modifiquemos la ley y que sea la Cámara la que autorice nuevamente las modificaciones al presupuesto que son necesarias por la nueva realidad económica, pero también por las nuevas prioridades. El presupuesto que necesita la atención a la salud, los nuevos programas de apoyo, garantizar que no falte dinero para la política social ni para la inversión pública. Entonces, bueno, ellos estarán orillando al presidente a tomar otro camino. Ojalá y no sea así. Ahora, la dificultad para sesionar efectivamente es complicado. Le vamos a pedir a los diputados que son de la población de riesgo que ellos tomen su decisión. Si no quieren asistir, está muy bien, no hay problema y qué bueno que sea así. En el Pleno no habrá más de 50 diputados, incluyendo el personal de apoyo y demás. Vamos a turnarnos para que cada grupo parlamentario tenga un X número de diputados fijo. Tal vez los que vayan a participar en el debate. Los demás vamos a tener que estar en nuestras oficinas viendo por los monitores la sesión. Y una vez que haya que votar, entonces vamos a hacer turnos para que nunca haya más de 50 legisladores votando. Además, bueno, vamos a fumigar la Cámara de Diputados, vamos a desinfectarla. Va a estar Susana presente. Susana va a estar, ella va a ser mayoría en esta ocasión. Va a ser la diputada 501. No, va a tener la bancada más grande porque va a tener que haber un espacio entre las curules para tener esta precaución. No es fácil, pero bueno, tenemos que aprender de esta crisis. Mario, pues ese escenario sería si uno de los legisladores que faltan para que se apruebe la extraordinaria pues coopera con la fracción parlamentaria. Gran responsabilidad que tienen tú y Ricardo Monreal. Otro tema que ha generado polémica y confusión es el tema de nacionalizar las Afores. Tú ya diste una declaración al respecto. Platícanos cuál es tu opinión y qué va a pasar con las Afores. Se tiene que revisar el tema de las Afores para garantizar una pensión mayor a los trabajadores cuando llegue la edad de retiro. Pero la solución no es estatizar o nacionalizar o que el quitarle el patrimonio de las Afores y que pase al gobierno. Eso no es viable. No es ni viable económicamente. Ni está en la discusión. Ni es la solución. Digo, durante muchos años se ha mantenido el debate si el sistema de cuentas individualizadas de ahorro es la solución para un país con salarios tan bajos como el nuestro. Y nunca se hable tampoco del potencial costo fiscal que se está acumulando, dado que en estos momentos el 90% de los trabajadores en edad de retiro o si se retiraran no alcanzarían siquiera el salario mínimo que establece la ley. Entonces la diferencia la tiene que cubrir el gobierno. Y ahí se está acumulando un costo fiscal que nadie tiene calculado. Entonces, ¿va a tener que hacer algo con el sistema de pensiones? Sí, como lo hace cada país pasando determinado número de años, pero por lo pronto con las cosas que traemos encima yo creo que es una discusión que no puede abordarse porque de la mano tendría que venir una reforma fiscal porque esto va a costar y va a costar a las siguientes generaciones. Así es, Mario. Bueno, pues muchos temas que quedaron pendientes. El tiempo en televisión se pasa muy rápido, pero tenemos el compromiso de que vuelvas al programa. Gracias por estar con nosotros esta noche. Mario Delgado, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena. Y ustedes no se pierdan, próximo jueves 11.30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.